No creo en nadie que venga y me levante, a mí me vale pija, yo sigo pa' delante, cada quien vela con su propia luz, yo sigo en cuesta cargando mi cruz, en esto un viejo, en esto un veterano, yo estoy agradecido con el que me dio la mano, te lo juro mi hermano, mis palabras no son en vano, y en este juego nos matan o matamos, ¿qué prefieren? Que le demos o que nos entierren, vamos con todo aunque las puertas nos cierren, lo que yo traigo es como una fiebre, contagiosa de la cual ya no vuelve, se queda giro en el olvido, soy la droga del poído, y en esta mierda me mantengo vivo, y cada día más me avivo, el billete es el objetivo, soy el jefe de mi tribo, fumándome un puro lleno de trigo. Salvatucho, le descargamos el cartucho, en esto de rapear loco, yo tengo adiós, Salvatucho, le descargamos el cartucho, queda tirado en la autopista como chucho. Gaviano, Gaviano. Agarra bien la nota que aquí vengo con mi flota, fumando pura mota y con cuidado de la chota, así es lo mío con el dedo en el gatillo, nos conocen en los barrios, cantones y caserillos. Mira, escucha y entona, llegamos a tumbarte todita la cantona, tenemos bien comprada la jura de la zona, somos macheteros bajados de la loma, lo que yo quiero en esta vida es sencillo, un poquito de respeto y dinero en el bolsillo, esta es la combinación, lista para armarte un lío, y mandarte el estrambillo, loquillo como Pablo Escobar, el cielo es mi límite, arrímese, póngame atención al mensaje sublime, esto lo hacemos desde rato, no me vengas con cualquier cara, sencillo, yo no te traigo la moda, es a quien no le guste, que se joda, sencillo, a mi las calles me respaldan, estoy tranquilo, si guarda espalda, si guarda espalda nuevo, oye mi hermano, nunca cuentes con billetes, que no está en tu mano, sencillo, si es lo mío papá, sencillo, si es lo mío papá, sencillo, suenan los caquillos, deja que la piedra, se la lleve el río, ya llegó el tata de los píos, si a usted le falta una tuerca, a mi me falta un tornillo, lo tengo más pegado que un ladrillo, por favorcillo, no seas tan pendejillo, este galealo y a lo mío, yo le saco el brillo, este galealo y a lo mío, yo le saco el brillo, simple y sencillo, me mantengo, sin olvidar de donde vengo, pasame el aire, que este puro yo lo prendo, aquí estoy una vez más, haciéndolo pedazo, sin mirar para atrás, que más nos da, vamos a dejar a lado la falsedad, no confundas la cobardía con humildad, traigo la verdad papá, pregunta por Galeano, a ver que te dirán, Centroamérica en la casa papá, ajá, la combinación, me entendés, deja ponemos respeto en el área, no creas que somos chiches loco, Galeano ese es el nombre, me entendés, dice, dice, ya llegamos, por todos lados, bien armados, con el rostro encapuchado, con cuidado, o sale balaseado, el cueste es el juez, y las balas el juzgado, si usted busca el producto, aquí lo tenemos, buena calidad, y pago un poco menos, si no sabía, bienvenido a la zona, Los Ángeles en la Vermont, la cosa está cabrona, yo he venido, y es para quedarme, y aunque no le guste, hoy tienen que aguantarme, ya llegaron los maníacos, los suicidas, los que la vida te privan, y te dejan culo arriba, tenemos esto, controlado, si miras algo, quédate callado, si compras algo, págalo al contado, ni intentes nada, terminas perforado, todo mucho que me saquen de aquí, mucho todo lo que tengo que decir, abuelo, bajo todo, y le doy hasta el fin, abuelo, y mi cúcuta me va a parar, desde el viernes de mi madre, ya era un hijo, en mi destino, ya tenía una ruta, alguien me dijo, anda niño y ve, disfruta, que esta vida está llena de cosas buenas, de pequeño fui criado en casa humilde, no teníamos nada, eso era indiscutible, mi nana, la cara siempre por nosotros daba, mientras mi tata nunca por la casa se asomaba, no hay problema, no se llora por algo que no vale la pena, 50 pesos la quincena, eso se nos iba, en una sola cena, frijoles, arroz, y queso con crema, de grandecito ya miraba bien las cosas, y todo en esta vida no huele como rosas, hay muchos que suben, y muchos que bajan, pero al final del día somos mangos de la misma gaja, criado en uno de los barrios más cabrones, gracias a eso me sobran los coyoles, respeto a los maleantes que están en las prisiones, y a los que están vivos arreglando sus situaciones, me enseñaron que el respeto guarda respeto, esa es la ley del gueto, y la siguen los blancos, mulatos, y hasta los prietos, anda tranquilo viejo, no seas inquieto, los años pasan pero nada de esto cambia, sigo de cabrón, sigo dando labia, y es que yo no tengo a nadie que me corrija, y es por eso que la vida me vale pija, de chamaquito agarré viajes pa'l norte, y es que en mi familia no había quien me soporte, me tiran al camino como mes y medio, esto no es ficción loco, esto es sencillo, yo vengo de un país donde la vida no vale nada, donde por un par de pesos tu alma es comprada, hace mucho frío y no hay frazada, en acá y abunda la plaga, déjame explicarte como rola los maleantes, sin mucha paja, sin mucho plante, siempre infragante, listos para actuar al instante, tenemos los productos en los estantes, muchos se preguntan cuando llegará el día, que deje de jodernos la policía, si hay muchas maneras de ganarse el peso, por eso unos estamos libres y otros estamos presos, por eso unos estamos vivos y otros están tiesos, por eso hay majes que tienen problemas, que les llega hasta el pescuezo, pase lo que pase, nadie sale ingreso, viejo que sabe, bote eso, si tu buscas ahí no encuentras nada, las pitones y la droga están guardadas, si tu buscas ahí no encuentras nada, las pitones y la droga están guardadas, en el barrio para sobrevivir se hacen lo necesario, mientras unos roban otros trabajan, y otros agarran un par de fichas poniendo amenazas, entre más dinero más problemas, y entre más grande sea el delito más alta es la condena, pero quienes son ellos para juzgarme, si ninguno de esos majes me quita el hambre, dicen que el destino uno ya lo tiene escrito, el mío hasta la fecha no tiene nada de bonito, muchos cantan de cosas buenas, yo también lo hiciera, pero no vale la pena, yo sé que allá en el barrio se gozan lo que digo, yo sé que allá en el barrio respaldan lo que digo, le doy gracias a Dios por tener un techo, y ojalá mi camino no se ponga estrecho, Llegó el que pensaron que no iba a llegar, el salvadoreño loco que se acaba de soltar, ¿dónde está la mara que me va a apoyar? ¿y dónde está la mara que me va a criticar? Muchos dicen que unos me aman, que otros me odian y que otros me la maman, si no me escuchas vos, me escuchas tu nana, levanta esa bandera y me déjela con ganas, yo me mantengo combinado, bombado, calibrado, con machete al lado, palo formado, igualado, raperos falso, lamba el culo desgraciado, póngase trucha que el perdugo ha llegado, los estoy matando, este es el comienzo y este hijo de puta ya se están cagando, no me están aguantando, el pueblo me pide que por favor los vaya aniquilando, papá, decime que te va a pasar, si lo mío es de lo bueno y nadie se va a quejar, suelo en los burteles, el penal en la abrigida y hasta en la rima del Tazumal, tened cuidado está jodiendo con un animal, soy callejero hasta el final, no me confunda con lo del corral, el aceite con el agua no se puede mezclar, que más claro lo puedo dejar, a mi no me apantalla, no se pase de la raya si no quiere batalla, los demás se callan, estoy grabado de la calle, y fue puta ya está con miralla, que se espanta si no me aguanta, vaya a ver si apagó la chancha, yo soy el arbitraje en esta cancha, lo dejo bajo tierra, yo soy la avalancha, yo soy la avalancha.